El lado salvaje que llevan dentro golpeando con rabia desde el infierno Hay más motivos que en el 77 en nuestra puta vida Pucho hasta la muerte, bienvenido a la vida real No hay retorno, no hay vuelta atrás Que se jodan los guardianes del buen buscón Los chicos de la calle van a patear su culo Somos macarras, sin porvenir Salimos de la nada, espéranos allí Somos macarras, sin porvenir Salimos de la nada Y ahora estamos aquí Vuestras pasarelas de moda Y los anuncios de Coca-Cola Con la campaña de Navidad No podéis comprar nuestra dignidad No haremos tiempo, las cartas están echadas Jugar a vida a muerte con unas en la manga Rock y violencia a puta y dispara Todo tu odio como si fueran falas Somos macarras, sin porvenir Salimos de la nada, espéranos allí Somos macarras, sin porvenir Salimos de la nada Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí Hey, oh, let's go Ahora os dais cuenta que tenemos razón Ahora os dais cuenta Ahora os dais cuenta que tenemos razón Ahora os dais cuenta El aro salvaje que llevas dentro Golfeando con rabia Desde el infierno Rock y violencia a puta y dispara Todo tu odio como si fueran falas Rock y violencia a puta y dispara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!